Bueno, felicidades por el tráiler que acabamos de ver, la verdad es que me gusta, nos gusta muchísimo. Uso es el fetichismo, la seducción, el erotismo. Como hemos podido ver en el tráiler, ¿hay alguna crítica social respecto a diferentes temas tabús que se manejan en la película? Me refiero a sobre la sociedad. Sí, claro, por supuesto. Todo el mundo tenemos una idea en donde pensamos que sabemos y podemos definir el amor y el concepto del amor de pareja. Y creo que no es cierto. Muchos, y me incluyo, ahora no, ahora no. Ahora sé que el que diga realmente que sabe y defina el concepto de amor y lo que es el amor de pareja, pues también entienda. Nadie sabe lo que es el amor. Si Einstein no supo definir el amor, ¿quién somos nosotros para decir qué es el amor? Nadie lo ha sabido definir. Por eso se ha esculpido, pintado, compuesto y los grandes conciertos y las grandes obras de arte. De nada se ha escrito más en la historia que del amor. Hice esta película para una sola persona y nada más. Si una persona a la que detonó, que yo escribí a él. Los demás, si la ven, está bien padre, ¿no? Y si la ven mucha gente, qué padre. Pero no es el objetivo. Y te causa... Pero no es la persona. Y si esa persona no la ve, es como decía Buda, ¿no? Yo te regalo esto y si no lo recibes, no importa. Sigue siendo tuyo al final. Es un regalo que si te lo doy ahorita y lo dejas ahí y lo quieres hablar de alguna cosa, pues es el problema. Sigue siendo tuyo y es tu regalo para siempre. Pero para la gente, si lo ve más de una persona... Seguro que sí, claro que sí. Que si incluso esa persona la ve, no importa. Pero si la ve más de una persona, creo que... Lo que quiero que se pregunten es eso. ¿Qué es el amor? Y si esto es amor. Y quiero que se entretengan, ¿no? Porque es una película que desde mi punto de vista entretiene mucho, o sea, que yo voy rápido. Y yo no creo en el cine que lo entretiene, ¿no? Yo no creo en el cine solamente provocativo porque sí. Para todo lo que sucede en esta historia hay una razón. Pero bien clara y concreta. Y una estructura bien clara y concreta, ¿no? No hay nada gratuito, ¿no? Ni provocador porque sí. Que eso me ha hecho tanto. Oye, pero ¿por qué hizo esto y esta guarrada o este acto y medio...? Pues este... Si no lo entendiste es que... ¿Cómo no? El traje invisible del rey, ¿no? O sea, el que no lo vea es un tonto. No, aquí no hay nada de eso. Aquí es una película, ya es que se dice una película, es con toda una historia clara, concreta. Y lo que sucede, por más fuerte que sea, tiene una razón específica y concreta. Muy bien. Me gustaría hablar un poco más sobre ti, además, aparte de la película. ¿Cuál es el motivo que crees que lleva un actor o cineasta al éxito en su carrera? O sea, me refiero, ¿es talento innato? ¿Es creatividad? ¿Es innovación? ¿O es algo que se trabaja con esfuerzo? Es el fracaso. Es el fracaso. Aprender de los errores. Por supuesto. A mí lo que me da el drive, como le dicen por acá, o el empuje o las ganas de seguir, es simplemente eso, es un fracaso. Cuando empiezas en esta carrera y tienes algún éxito, que he sido afortunado y he tenido algunos éxitos, porque hay muchísimos más fracasos, te das cuenta que no es fácil, ¿no? Y que lo más seguro es que un proyecto en el que estás no funcione, por cualquier razón, ¿no? Ajena a ti, tal vez. O lo otro. En este caso, pues, no hay mucho a quién echarle la culpa, ¿no? Es que lo dice la cosa, ¿no? Es que lo dice la cosa. A quién echarle la culpa, ¿no? Pero bueno, al futuro. Este, yo creo que eso es lo que me da el drive, ¿no? La frustración y el fracaso es muy sano. El éxito es pésimo, consejero. Claro, porque... Y el fracaso es el mayor maestro que vamos a tener. Y lo bueno del éxito del fracaso, desde mi punto de vista, es que los dos son impermanentes, como todo. También le acaban. Claro, es que yo he pensado que has participado como actor de cine, en televisión, has dado vida a personajes muy diferentes, con roles muy diferentes, ¿no? Los roles son más diferentes. Has interpretado diferentes obras de teatro también, sus en televisión, has doblado personajes de Cars. ¿Esa polivalencia? ¿Define el éxito de un actor o una actriz? ¿Esa polivalencia de poder realizar diferentes roles? Por supuesto que lo cómodo no es una carrera intensa. Claro, pero no hay miedo... Claro, pero también puede haber un miedo de quedarte en la mediocridad por el hecho de querer abarcar tantos... Sí, pero también el miedo es un reto, ¿no? Es un reto, ¿no? Porque también el miedo nos hace quedarnos en una relación en la que llevamos a lo mejor muchos años y por miedo a estar solo o por miedo a no encontrar a ni más, nos quedamos viviendo una vida infeliz. Entonces el miedo también a no cambiar en una carrera, a no evolucionar. El miedo al fracaso, que para mí cada vez existe menos ese miedo porque estoy aprendiendo a querer mucho el fracaso, porque es el que me hace aprender y crecer, aprender y evolucionar, ¿no? Entonces el miedo es pésimo consejero, ¿no? La versión y el deseo, pues es lo que dijo por ahí Siddhartha antes de que se convirtiera en el guarigón. Este, que el deseo y la versión, miedo, pues es la razón de su crema. Entonces el miedo, el miedo en que esto funcione no existe. Yo no hice esta película, la hicimos un equipo entero, ¿no? En mesa de trabajo, en reproducción, en lecturas, juntos, ¿no? Juntos hicimos crecer esta película muchísimo. Entonces, es mentira, yo no hice esta película, la hicimos todo lo que estamos... Sé que suena brillante. No, 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 se entiende, se entiende, sí, 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 sí. Sí. Es hasta como raro ponerte director porque pues, sí, pones una plataforma y guías y yo tomo las decisiones, pero al final de cuentas, pues es un proceso de colaboración de mucha gente. Yo sé que reconocerlo. La hice porque para mí fue un proceso catártico increíble y ese demonio que vivía dentro de mí, digo, obviamente exagero de la historia porque yo sigo... No, sí, 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 se entiende. Yo sigo con el valor, ¿no? Gracias a Dios. Pero, este, esa persona y ese personaje y ese demonio que vivía en mí y ahora vive en el cine. Y ahora está suelto. Y además vive para siempre. Bueno, no para siempre, pero mucho más que yo. Entonces ahora, cuando salga y cuando viva en ese proyecto, que el demonio salga y me metas a alguien más. De mí ya está bien. ¿Qué valor le das a la música clásica en esta película? No, pero me voy a poner en la carne de chiquito. La música clásica es mi vida. Yo toco violiones de los noves en la calle. Entonces yo empecé a estudiar a los 5 y estuve Estuve en la Universidad de Música en México, estuve en el Mozarteo, en el Pergurro, y tuve la oportunidad de aprender de maestros muy importantes, como Neme Chitmondi. Tuve algunas clases con muchas con Rogero Richito. Para mí la música clásica es parte crucial de contar la historia. Es una de las razones por las que ahora estoy enamorado de Virgil, porque puedo proponer música. Por ejemplo, ese nocturno que me identificaste, que es uno de los más bonitos. Porque es tan dulce, que contrarresta las imágenes violentas, y creo que eso nos da una sensación... De una manera como la naranja mecánica. Exacto, por supuesto. Creo que eso es lo que es más interesante. O sea, las elecciones obvias, son elecciones obvias, actuales, de dirección, como guionista, o de lo que sea. No es nada, es la emoción. Es lo que carga la emoción. Pues muchísimas gracias Cuno. No hombre, gracias. Ha sido muy amable. Gracias. 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 Gracias.